En el transcurso de la historia, el hombre se ha encontrado frente a nuevos descubrimientos que han convulsionado sus conocimientos. Durante milenios, todos estaban convencidos de que la Tierra era plana. Es decir, que al llegar a un punto determinado, los objetos se caían. Además, habría sido totalmente ilógico pensar que se podía seguir caminando cabeza abajo. ¿Quién podría sostener algo tan absurdo como eso? Bueno, otra cuestión absurda habría sido pensar que en la Tierra pudiese ser al mismo tiempo de día y de noche. Es decir, que mientras algunos trabajaban bajo el sol, para otros era de noche. Todavía era más absurda la idea de que pudiera existir un punto de la Tierra que, una vez cruzado, hiciera retroceder un día. En cambio, hoy sabemos que volando, por ejemplo, de Tokio a Honolulu, se cruza la línea de la fecha y se retrocede en el calendario. Naturalmente sabemos que cuando en California es mediodía, en Moscú es medianoche. Y que los australianos están cabeza abajo respecto a nosotros y nosotros respecto a ellos. En el pasado, todas estas cosas estaban fuera del alcance de la experiencia humana y, en consecuencia, parecían incomprensibles. Actualmente, a nosotros también nos parecen incomprensibles las paradojas del espacio y del tiempo derivadas de la teoría de la relatividad, precisamente porque están fuera de nuestra experiencia cotidiana. Por ejemplo, ¿cómo es posible que cuanto más cerca se está de la velocidad de la luz, más lentamente transcurra el tiempo? ¿Cómo entender que si un astronauta viaja durante un tiempo a una velocidad cercana a la de la luz, cuando regrese a la Tierra encontrará a su hermano gemelo mucho más viejo que él? ¿Y cómo es posible que, a esta altísima velocidad, un objeto se contraiga aumentando su masa? El hecho es que estas paradojas nos parecerían totalmente normales si formaran parte de nuestra experiencia cotidiana. Pero esto no sucede por una sencilla razón. Estos fenómenos se hacen evidentes únicamente al viajar a velocidades muy cercanas a la de la luz, y estas velocidades están más allá de nuestra capacidad. Basta con pensar que el objeto más veloz que ha construido el hombre es una sonda interplanetaria que en el momento de máxima velocidad puede alcanzar aproximadamente los 20 kilómetros por segundo. Pues bien, la luz es 15.000 veces más veloz. 300.000 kilómetros por segundo. Es decir, que un vehículo interplanetario actual, comparado con la luz, se encuentra en la misma situación que una tortuga en relación a un reactor. Es 15.000 veces más lento. Por esta razón, nunca hemos podido entrar en la zona mágica en la que tienen lugar estas paradojas. Pero, ¿por qué suceden únicamente cerca de la velocidad de la luz? En realidad, se producen siempre, incluso a baja velocidad. Pero los efectos son demasiado pequeños para que nos demos cuenta. De hecho, su crecimiento es muy rápido al aumentar la velocidad. Basta con un simple ejemplo para entender este concepto. Cogemos un objeto de metal y lo acercamos poco a poco a un imán. Cuando está a un metro, el efecto de atracción no se advierte, aunque en teoría existe ligeramente. Tampoco sucede nada a medio metro y tampoco a 20 centímetros. Pero a medida que nos acercamos, esta atracción empieza a notarse y aumenta cada vez más. En el último centímetro se hace muy fuerte y en el último milímetro, fortísima. Finalmente, en la última milésima de milímetro es casi irresistible. Con los efectos de la relatividad sucede algo parecido. Con la velocidad del automóvil estamos aquí. Con la del cohete interplanetario aquí. Es decir, en un punto en el que, en teoría, el efecto de la relatividad existe pero es inapreciable. Solo disponiendo de astronaves capaces de acercarse a la velocidad de la luz, entraríamos en el terreno de los efectos muy evidentes y bastaría cada vez un pequeño acercamiento para multiplicar este efecto y amplificar las consecuencias. De hecho, según una tabla aproximativa, suponiendo que una astronave parta hoy y regrese dentro de mil años viajando a 294.000 kilómetros por segundo, el tiempo relativo a bordo sería de 200 años, pero sería suficiente con acelerar un poco, es decir, llegar a 299.792 kilómetros por segundo para reducir el tiempo a solo dos meses. Después, bastaría con acelerar muy poco, solamente 4 centímetros por segundo, para hacer descender el tiempo relativo a bordo a solo tres días. Partiendo de esta base, podemos llegar a una consideración que normalmente se olvida. Hemos visto que la velocidad de la luz es muy elevada, 300.000 kilómetros por segundo, pero solo resulta muy elevada si la comparamos con nuestra manera de vivir y de movernos, es decir, si la comparamos con una bicicleta, con un avión e incluso con un cohete. Contemplándola en el panorama general del universo, se trata en realidad de una velocidad bastante modesta. ¿Por qué? Porque es cierto que un fotón de luz emplea menos de un segundo y medio para ir de la Tierra a la Luna, pero también es cierto que emplea ya 8 minutos para ir de la Tierra al Sol. Si nosotros pudiéramos estar en el planeta Urano y viéramos viajar los destellos de luz de la Tierra al Sol, nos daríamos cuenta de que esta velocidad no es tan elevada. Veríamos avanzar la luz como un caracol. Si después nos situáramos en una estrella y observáramos los destellos de luz viajando entre la Tierra y la estrella más cercana, veríamos cómo realizan este trayecto en cuatro años. Finalmente, si nos situáramos fuera de nuestra galaxia y viéramos avanzar la luz de un extremo a otro de la galaxia, veríamos cómo realiza este trayecto en unos 100.000 años, es decir, nos parecería casi inmóvil. A partir de aquí, podemos ejercitar nuestra imaginación. Supongamos que la velocidad de la luz no es de 300.000 kilómetros por segundo, sino mucho menor, solo de 100 kilómetros por hora. Pues bien, en ese caso, nosotros podríamos experimentar cotidianamente los efectos de la relatividad. Por ejemplo, podríamos ver cómo un automóvil en la carretera se contrae a medida que aumenta la velocidad y no consigue alcanzar jamás los 100 kilómetros por hora, que serían un límite insuperable ya que, para que el coche acelerara a esa velocidad, sería necesaria una energía infinita. Y también la masa del coche sería infinita. También podríamos ver cómo, a bordo del automóvil, todo se desarrollaría lentamente, tanto más lentamente, cuanto mayor fuera la velocidad. Si este coche viajara de esta forma durante 10 años seguidos, sin detenerse, ¿qué sucedería? Pues bien, al llegar a casa y frenar, la longitud volvería a ser la misma de antes y el tiempo a bordo transcurriría tan bien como antes. Pero, mientras que para la gente que se quedó en casa habrían pasado realmente 10 años, para los que estaban a bordo habría pasado mucho menos tiempo, quizás solo 10 semanas o 10 días, según la velocidad, debido a la mayor lentitud del tiempo. Y, en consecuencia, a la mayor lentitud de la vida y de los procesos vitales. En un mundo como este, los efectos de la relatividad serían una rutina cotidiana. Por ejemplo, en un partido de tenis, debido al efecto de la velocidad, la pelota se contraería en cada golpe. Después, al detenerse, volvería a sus dimensiones anteriores. Después de un tiempo, ya no tendríamos en cuenta lo extraño del caso y lo consideraríamos una ley física normal, como en realidades. Y, al subir a un tren que viajara de Turín a Roma, sabríamos perfectamente que, mientras los relojes de las estaciones ferroviarias señalan una duración del viaje de 8 horas, nuestro reloj señalaría quizás solo una hora, porque al viajar cerca de la velocidad de la luz, habríamos vivido más lentamente. Y, cuando hubiéramos llegado, volveríamos a situar las manecillas correctamente, tal como hacemos al bajar de un avión que ha atravesado distintos usos horarios. En resumen, los efectos de la relatividad ya no nos sorprenderían si viviéramos en esta dimensión que, en realidad, no podemos experimentar porque la velocidad de la luz es demasiado elevada para nosotros. Naturalmente, permanece un gran interrogante, un enigma que sigue desafiando nuestra mente. ¿Por qué sucede todo esto? ¿Por qué motivo cambian el tiempo y las dimensiones con la velocidad? En cierto sentido, la respuesta es muy sencilla. Siempre ha sido así. Aunque nosotros no nos hayamos dado cuenta porque nunca hemos experimentado estas velocidades.